... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 23 de septiembre. Comenzamos el informativo de PTV Sevilla. La lluvia irrumpe con fuerza en la provincia de Sevilla. De hecho, la AEMED ha activado este jueves, el primero de otoño, la alerta naranja por precipitaciones en la Sierra Norte. Allí se esperan esta noche lluvias de 30 litros por metro cuadrado a la hora. En la campiña el nivel de alerta es amarillo hasta la medianoche. Las rachas de viento, por cierto, empeoran aún más la situación. Seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre en La Palma tras la erupción del volcán. La lava continúa avanzando lentamente y todos los esfuerzos son pocos para evitar que la catástrofe sea mayor. Para colaborar en todas las labores, un contingente formado de siete voluntarios del SAMU, Sevilla, se ha desplazado hasta la isla. Allí trabajan a destajo para ayudar a los vecinos y servicios de emergencia. Hay personas que están perdiendo sus campos de cultivo, sus viviendas. Aquí muchas familias tienen sus viviendas muy próximas y familias enteras lo están perdiendo todo. Es una situación muy dura. Unos 70.000 estudiantes universitarios del campus de Sevilla regresan a las aulas. Las dos universidades sevillanas retoman las clases presenciales tras año y medio marcado por la pandemia. Lo hacen con mascarilla, utilizando gel hidroalcohólico. Y en las entradas y salidas de la aula se mantiene la distancia de seguridad de un metro y veinte. En deportes, el Real Betis está disputando en estos momentos su partido frente a Osasuna en Pamplona. El Sevilla ganó ayer 3-1 al Valencia en un partido en el que los de Lopetegui dieron un golpe en la mesa y mostraron mejor juego que en anteriores jornadas. El Sevilla se sitúa provisionalmente tercero en la tabla clasificatoria. Comenzamos mirando a la isla de La Palma y a las terribles consecuencias que está dejando el volcán. La lava sigue lentamente hacia el mar a unos 4 metros por hora, algo que hace más que improbable que el magma llegue al océano. En total, más de 160 hectáreas han quedado arrasadas hasta este jueves y alrededor de 400 viviendas han sido engullidas por la lava. Unas 6.000 personas se encuentran desalojadas y son una de las prioridades de las autoridades. Es por ello que desde todo el país se ha desatado una ola de solidaridad y desde Sevilla, un contingente de voluntarios del SAMU se encuentran sobre el terreno realizando labores humanitarias. Se trata de un equipo formado por siete voluntarios, entre los que se encuentran enfermeros, técnicos de emergencias sanitarias y técnicos de integración social, todos bajo la misión Cumbre Vieja 2021. El equipo, que partió desde San Pablo el pasado lunes, se ha puesto a disposición de las autoridades canarias para realizar las labores requeridas en materia de asistencia sanitaria y apoyo a los sistemas de emergencia, así como refuerzo de las necesidades logísticas. Así nos lo ha contado el mando de zona del equipo del SAMU de Sevilla, desplazado a Palma. Hay personas que están perdiendo sus campos de cultivo, sus viviendas. Aquí muchas familias tienen sus viviendas muy próximas y familias enteras lo están perdiendo todo. Es una situación muy dura. Hay muchísima tristeza, muchísima incertidumbre y sobre todo muchísima impotencia con lo que está pasando. Es un fenómeno natural muy fuerte que nadie controla. Entonces, una parte de nuestro equipo está realizando ese soporte psicológico y esa recogida de demandas, de necesidades. Otra parte del equipo está en un pabellón que se ha habilitado aquí atrás, que es un punto de donación, donde la gente del pueblo y de los alrededores viene para donar ropa, para donar todo lo que puede. Y la verdad es que la población de la isla se está volcando y está contribuyendo con todo lo que puede. Y después tenemos otro equipo de apoyo logístico con un par de vehículos que tenemos aquí en la isla para ir a llevarle a esas personas que son dependientes o que no pueden desplazarse a los puntos de donaciones esas cosas que necesitan. Una situación límite en la que están viviendo los vecinos de la isla que desconocen cuál va a ser el alcance de las consecuencias de la erupción del volcán. Continúa remitiendo la quinta ola del coronavirus en Sevilla. La incidencia en la capital desciende este jueves de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Se ha notificado además una de las cifras de contagio más bajas de la pandemia, 76 positivos. Continúan ingresada a eso sí 107 personas en los hospitales sevillanos, 30 de ellas en la UCI. Por otro lado, tenemos que lamentar la pérdida de 5 personas en las últimas 24 horas. Un año y seis meses después de que el COVID detuviera a todo el país, las aulas vuelven a la normalidad. Hoy la Universidad Pablo Dolavides daba la bienvenida a sus alumnos a este nuevo curso, mientras que la Universidad de Sevilla recupera los años pasados de vida universitaria. Los estudiantes ocupan de nuevo los asientos que dejaron vacíos en marzo de 2020, pero eso sí, con mascarilla, gel hidroalcohólico y manteniendo la distancia de seguridad de un metro y 20 centímetros. Una normalidad aplaudida por la comunidad universitaria, como ha comprobado nuestra compañera Isabel Limón. Los campos universitarios de Sevilla vuelven a recuperar una aparente normalidad y es que los jóvenes estudiantes vuelven a recibir clases presenciales tras año y medio de pandemia. Unos 70.000 estudiantes vuelven a las aulas cargados de ilusión, pero eso sí, siempre teniendo en cuenta el protocolo sanitario. Se acabaron las clases online, las reuniones virtuales, la despersonalización de la educación. Un año y seis meses después de que la pandemia paralizase a todo el país, los estudiantes universitarios recuperan las clases presenciales en sus aulas. Eso sí, habrán de mantenerse distintas medidas de seguridad para frenar los contagios de COVID. La mascarilla seguirá siendo obligatoria tanto en espacios cerrados como abiertos de las facultades. Habrá que hacer uso del hidrogel al entrar en las aulas que deberán ser ventiladas continuamente. Además, está previsto que en caso de contagio se lleve a cabo un sistema de trazabilidad para identificar los contactos que haya tenido el alumno. Continuará la señalización de los itinerarios y los accesos escalonados. No obstante, el nuevo curso escolar arranca con unos índices de vacunación elevados y es que el 80% de la comunidad universitaria tiene ya la pauta completa contra el coronavirus. Para lo rezagado, las dos universidades públicas contarán con puntos de vacunación en sus campos para estudiantes, docentes y trabajadores que no hayan recibido las respectivas dosis, especialmente los alumnos de nuevo ingreso. Una vuelta cargada de ilusión y con la esperanza de que la normalidad absoluta llegue cuanto antes. Pues la verdad es que mejor, porque el año pasado no había casi nadie en la facultad y ahora se ve la cosita más animada, la verdad. Y lo que hacen es ponernos... Vamos, el año pasado había como una... Estaba en la silla como con un fisio y no te podías sentar y tal, estaban más separadas. Ahora lo que hacen es que nos ponen como en diamante, nos ponen un asiento sí, uno no y nos ponen en diamante. Nos piden que nos desinfectemos y tal, que tengamos cuidado, que nos separemos un metro y medio. A veces es que, hombre, que es imposible porque ahora somos más gente, estamos más agrupados y tal, entonces es más difícil siempre mantener la distancia. Yo me pensaba el punto de semipresencialidad en el que yo estaba un poco decepcionado de decir que no es presencial, no es lo mismo atender a una clase presencial que desde casa, que el tema dudas y eso no es tan dinámico como se hace en clase y es verdad que el que permitan esa flexibilidad en clase de poder estar todos, al fin y al cabo, pues me ha gustado y creo que por parte de todos estamos de acuerdo que ha sido una buena acción. Es rara porque hemos visto muchísima gente de repente, pero la verdad que es muy bien, o sea, mejor que el año pasado. Es extraño porque como entramos el año pasado y no era todo totalmente distinto todo, este año es todo un cambio muy grande, pero la verdad que el ambiente es muy bueno. Pues los compañeros y todo es diferente, la relación con los profesores es más directa, también conoces a más gente, yo creo que el primer año que estoy yendo todo pues estamos haciendo mucha más piña, las salidas también, es diferente. Se ve a la gente con muchas más ganas de empezar también, todo mucho más relajado, con más ganas de cogerlo todo también desde el principio y nada, la verdad que yo estoy muy contenta. Si hay alguien que ha recibido la vida universitaria con optimismo son los comerciantes. Vieron como de la noche a la mañana sus principales clientes, los estudiantes se encerraban para estudiar desde casa y por lo tanto veían tambalear su sustento de vida. Hubo quien cerró sin posibilidad de abrir y quienes vieron como en sus negocios no entraba nadie. Hoy ellos también recuperan esa normalidad tan anhelada y miran con optimismo a un futuro aparentemente normal. Yo creo que nos ha acogido a todos con más ganas, es lo que yo percibo, tanto los estudiantes para estudiar y nosotros como para querer trabajar, empezar a funcionar. Ha sido, digamos, como volver a la normalidad. No sé si en el tema de la pandemia se puede decir que ha sido normal o no, que creo que no, pero ya sí, ya es normal. Ha sido el año muy largo y ya esperemos a ver que todo se mantenga como ha empezado ahora y que no cambie. Pues se ha notado más influencia, con más gente y de momento va bien la cosa. No sé lo que durará ahora mismo. Han venido, vamos, muchísimo. Es un alivio y también una alegría. Abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. A tope, a tope. Comienza a decaer la pandemia, o eso queremos pensar, que pronto volveremos a ver sonrisas y a recibir todos los abrazos que hemos dejado atrás durante más de año y medio. Hoy jueves se ha celebrado un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento de Sevilla en la que se han aprobado nuevas medidas. Entre ellas ha salido adelante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para evitar la instalación de los nuevos puntos de suministro de estaciones de servicio a menos de 50 metros de edificaciones existentes. La moción ha prosperado con el apoyo del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox y la extensión de Adelante Sevilla. ¿En qué consiste la modificación? Pues establecer una distancia mínima entre un punto de suministro de gasolina, de gasoil, de otro tipo de carburante y cualquier equipamiento residencial o, digamos, o colegio, o instalación deportiva y demás. Se trata de establecer como un perímetro de seguridad, por así decirlo, entre el punto de suministro y donde viva gente o haya un equipamiento tipo instituto, colegio o equipamiento deportivo. Otra de las medidas aprobadas en el Pleno Municipal ha sido la modificación de la nomenclatura de cinco calles de la ciudad, en concreto en los distritos Sur y Casco Antiguo. El empresario Otto Moekel, recientemente fallecido, tendrá su propia calle en el espacio de la calle Gracia Fernández Palacios más cercano a la calle Adriano, en el barrio del Arenal. La activista LGTBI, Marc Ambroyet, tendrá su propia aglorieta en las letanías, en el Polígono Sur. También en el Distrito Sur se ubicará la calle Asociación Familiar La Oriva, así como una calle dedicada al sacerdote Luis Martín Valverde. Por último, será homenajeado otro presbítero con su nombre en una vía sevillana, José Robres, en este caso muy cerca de la iglesia de San Esteban, de la que fue rector. La conexión del metro de Sevilla-Alcalá de Guadaira será una realidad tras diez años de espera. La Consejería de Fomento ha licitado el tendido eléctrico y los sistemas ferroviarios, uno de los contratos más importantes para la reanudación del proyecto. Una noticia que llega después de que la Comisión Europea aprobara el pasado lunes la concesión de 77 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la construcción del tranvía de Alcalá de Guadaira. El proyecto consta de 12,5 kilómetros de vía doble en un recorrido que tendrá también un depósito de tranvías, aparcamientos y seis unidades con capacidad para 200 pasajeros. En 2022 tendrá lugar la reanudación de la obra que se espera desde hace una década y tendrá beneficios directos tanto para los sevillanos como para el medioambiente. La estación de autobuses de Plaza de Armas de la capital hispalense se convertirá en la primera de España con un servicio de recarga gratuita de patinetes eléctricos. Esta zona de recarga gratuita, la primera que se instala en una estación de autobuses en España, se ubicará en el interior del parking de bicicletas del servicio Bus más Bici. Los usuarios de los autobuses metropolitanos que lo deseen no tendrán que llevar sus patinetes durante sus viajes, a pesar de que no existen limitaciones para viajar con ellos a bordo de los autobuses siempre que se puedan plegar y vayan en el interior de sus bolsas. El Alcázar de Sevilla ya alcanza la mitad de los turistas que tenía antes de que se produjera la pandemia. El entorno de la Plaza del Triunfo vuelve a tener el tránsito de personas que vienen a visitar una de las instalaciones que poco a poco retoman su actividad normal. Este pasado fin de semana, el Alcázar ha superado los 400.000 visitantes en este 2021, según apunta el diario ABC. En lo que llevamos de año, el 76% de los turistas que han entrado a contemplar el monumento son personas de fuera de Sevilla. Las cifras de agosto y septiembre están al 50% de lo que fueron en 2019, un año en el que se batió el récord de visitas y en el que se superó la barrera histórica de los 2 millones. Ahora llega la temporada alta en Sevilla y las previsiones son optimistas. La bailadora Sara Varas y el tenor Josep Carreras maridaron anoche a la perfección ofreciendo un espectáculo original y en un entorno que acompañaba la Plaza de España de la capital. Ambos artistas ofrecieron una noche mágica en la inauguración de la primera edición de la icónica Sevilla Fest, donde recordaron clásicos como Lorca o Rodrigo. La amenaza de tormentas no evitaron que la capital acogiese un espectáculo de envergadura, en la que la música clásica y el baile flamenco se unieron de la mano de dos grandes artistas. Hoy era el turno para Rosario Flores, pero ante la previsión de lluvias y fuertes rachas de viento, han decidido posponerlo hasta el próximo 8 de octubre. Al tratarse de un espectáculo al aire libre, el agua no solo puede significar un riesgo por los equipos técnicos que se emplean en el escenario, sino también implican un riesgo humano, tanto para el artista como para los responsables técnicos. La organización lamenta esta situación y las molestias ocasionadas. Las entradas adquiridas para el concierto de esta noche son válidas para la nueva fecha, el 8 de octubre, sin necesidad de realizar ningún cambio. Esta mañana se ha inaugurado en los baños de la Reina Mora la exposición Glorias. Se trata de una muestra dedicada a las hermandades de Gloria de Sevilla que podrá visitarse hasta el próximo 23 de octubre. Recoge casi un centenar de enseres y piezas de escultura, pintura, orfebrería, bordado y joyería de este tipo de corporaciones desde el siglo XIII hasta nuestros días. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el paso completo de la Virgen de la Salud, el niño Jesús de San Onofre, los mantos de la Reina de Todos los Santos o la Virgen del Amparo o el sin pecado de gala de la Pastora de Santa Marina. Organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías, al acto de inauguración ha asistido el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, quien ha destacado que supone una continuidad al brillante ciclo de exposiciones de la pasada cuaresma. Glorias se puede visitar de lunes a domingo de 10 y media a 1 y media y de 5 y media a 8 y media. En deportes, el Real Betis está jugando en estos momentos su partido correspondiente a la jornada 6 del campeonato liguero que lo enfrenta a Osasuna en el Sadar. Peregrini se ha encontrado con bajas importantes para este partido entre lesionados y sancionados. Las rotaciones impuestas por el chileno tienen enchufada a una plantilla que quiere vencer hoy para quitarse ese gusto amargo que le dejó el empate en el último minuto ante el español. De ganar los tres puntos en juego, el Betis no perdería la estela de los puestos europeos y afrontaría el encuentro del domingo ante el Getafe sin ningún tipo de ansiedad. Por su parte, el Sevilla pasó ayer por encima del Valencia. 3-1 le ganó a un equipo que parecía a priori iba a ser un hueso duro de roer. En una previa de partido donde había dudas sobre el juego y la imagen del equipo, los de Lopetegui, quisieron finiquitar rápido el choque. Solo fueron dos minutos de encuentro los que tardó el Papu Gómez en marcar y en empezar a bailar. Al ritmo del Papu Gómez empezó a ganar el Sevilla, un encuentro que parecía que iba a ser más difícil de lo que finalmente supuso. En el minuto 2, el Papu bailó por primera vez en esta temporada después de una gran asistencia de Eric Lamela. Ni siquiera se había enterado el Valencia de que iba la película cuando en una carambola desafortunada, Lato se metió el gol en propia puerta sin que la defensa lograra despejar una pelota en la que el Metaché tampoco estuvo afortunado. Pero es que el tercero se sucedió minutos más tarde cuando todavía los de Bordará se estaban lamentando de la empanada que tenían encima. En el minuto 22 se estrenaba como goleador el sevillista Rafa Mir y metiendo un gran gol de Vaselina después de cogerle la espalda a la zaga valencianista. El equipo ha salido muy bien, pero luego a veces puede salir muy bien no tener la cierta caraportería. No es habitual tener tanto acierto en tan poco tiempo, el equipo lo ha tenido y se lo ha puesto muy rápido con un 3-0. Y luego yo sabía, estos partidos al final tienen que sufrir, siempre pasa algo, nos han metido un gol de la nada, creo que también a través de una falta que creo que no era, que era en la tarjeta Gonzalo, creo que no era ni falta de tocar el balón. Y quizás a partir de ahí hemos tenido alguna duda hasta el descanso, la segunda parte nos salía muy bien otra vez. Y no hemos conseguido prácticamente ocasiones y hemos tenido dos o tres para poder marcar el cuarto gol. El equipo creo que ha hecho un buen trabajo ante uno de los rivales más en forma de la liga, sin ninguna duda. Unas dudas que surgieron después del gol de Hugo Duro, que para Lopetegui no es falta. Y es que pese a conseguir la victoria, el técnico vasco no salió del todo contento con la actuación del colegiado Sánchez Martínez. No me gustaría hoy hablar del árbitro porque hemos tenido un buen partido y estamos contentos. Es cierto que tengo la sensación que nos hemos llevado muy excesivas tarjetas, hemos tenido que quitar tres jugadores por tarjetas, nos hemos sacado otras tarjetas, por creo que muy rigurosas y quizás con el 3-0 no se tenga la impresión que se ha empezado un poco a pensar también en el arbitraje, un poco en el resultado, no lo sé. Pero al final los árbitros también hacen su trabajo, no es fácil y yo sí creo que la falta del gol de ellos no lo era porque la he visto ahora mismo, pero bueno, al final nos ha pitado y ya está. Lopetegui sabe que la temporada acaba de empezar y que la imagen de su equipo, aunque sin ser la mejor, era buena. Por ello quiere que todo el mundo sea consciente de que ganar partidos en esta liga no es nada fácil. Bueno, estamos empezando la temporada, habrá partidos que jueguen mejor, otros peor. Nosotros veníamos de empatar a la Real Sociedad, hay gente a veces que se confunde un poquito, empatar contra la Real en la Nuita es complicado. Es un gran equipo, un equipo parecido al nuestro, igual que el Valencia, igual que el Villarreal, igual que el Metis, igual que el Valencia y el Valencia, son equipos parecidos y tenemos que ser capaces de jugar con esa humildad. Y sabiendo la realidad futbolística de nuestra liga, que es trabajar muchísimo cada partido, es muy complicado cada partido y hay que pelearlo mucho para conseguir los tres puntos. Sin tiempo para tomarse un respiro, el Sevilla ya prepara su compromiso del fin de semana que le enfrentará al español el sábado a las seis y media de la tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán. Dos jugadores estuvieron especialmente contentos en el día de ayer y no solo por conseguir los tres puntos importantes que colocan al Sevilla tercero en la tabla, provisionalmente con un partido menos. Rafa Mir se estrenó como goleador vistiendo la camiseta del Sevilla y el Papu marcó por primera vez delante de la afición del Ramón Sánchez Pizjuán. Bien, muy bien, muy contento. Al final voy conociendo a los compañeros, ellos a mí, van saliendo las cosas, van entrando los goles y eso es lo importante. Bueno, al final tenemos una afición espectacular, la he sufrido como rival, ahora la tengo de local. Prefiero tenerla de local. Vale, y bueno, la verdad que muy contento por la acogida que he tenido desde que llegué hace un mes más o menos. Sí que es verdad que no hemos tenido muchos partidos, pero bueno, la sensación era muy buena y hoy pues, pues bueno, confianza para seguir. No, es hermoso, es hermoso la verdad, es sentir el calor de la gente, estamos muy contentos que haya vuelto. Para nosotros son importantísimos cuando las cosas van mal y sentir el calor y el apoyo de la gente y bueno, obviamente que cuando haces un gol es increíble ver toda la gente ahí atrás, es hermoso. Creo que la actitud del equipo, el sentimiento que le puso desde el primer minuto, creo que cambiamos la cara a lo que fue el partido de la Real Sociedad, sobre todo los primeros 45 que no estuvimos muy cómodos, no lo hicimos bien y bueno, hoy queríamos demostrar que este es el verdadero Sevilla. Y en baloncesto, el COSUR Real Betis ha viajado este mediodía a tierras murcianas para encarar su segundo duelo de la temporada ante Lucan-Murcia, primer partido de los que disputarán esta semana. Los hombres de Joan Plaza llegan a este encuentro con la moral alta y los deberes hechos tras cosechar la primera victoria en su estreno del pasado sábado. Aunque eso sí, se enfrentan a un duro rival ante el que tendrán que estar muy ordenados si quieren imponerse. Es que se conocen mucho, juegan ellos muy físicos, tienen jugadores con mucho talento para anotar, mucha verticalidad en el perímetro, buena calidad en el juego interior de espaldas al aro, una defensa muy agresiva, bueno, básicamente que se conocen mucho y entonces pueden aumentar el nivel de una forma muy grande a nivel defensivo, ¿no? Entonces que seamos capaces de aguantar las embestidas que ellos nos puedan proponer será importante y para ellos ser muy maduros y tener mucha paciencia. Tras el triunfo conseguido in extremis en San Pablo en el debut del COSUR Betisante-Landorra, los verdiblancos han estado preparándose de cara a los dos compromisos de esta semana, el primero de ellos mañana a domicilio ante Lucas Murcia, un equipo que, a diferencia de los hispalenses, todavía no han estrenado el terreno de juego propio en este nuevo curso. Lo hará ante los béticos tras caer en la primera jornada frente al Barcelona y de nuevo con sus aficionados en las gradas del Palacio de los Deportes de la localidad murciana. Por su parte, esta mañana el conjunto de plazas dispuestos de la última sesión de preparación en Sevilla antes de viajar, todavía desde San Pablo el técnico catalán ha analizado las opciones de sus pupilos ante el cuadro de Sito Alonso. Hace una semana donde ha habido falta de jugadores de la misma cantera, con lo cual eso unido a algunas dolencias de un par de jugadores, nos ha permitido entrenar en condiciones normales, en condiciones de ACB. Tiene ese hábito de jugar muy físico, mucho contacto, agarrando, hablando, o si no es muy difícil que de hoy para mañana un equipo lo vaya a hacer. Entonces nosotros intentaremos con las medidas que tenemos y la estructura de equipo que hemos podido componer este año competir a ese nivel. Tras el primer triunfo, los hispalenses están a 11 victorias de alcanzar el objetivo inicial. La siguiente oportunidad la tendrán mañana a partir de las 7 de la tarde, ante un conjunto, el murciano, que el curso pasado lo finalizó cuatro puestos de la tabla por encima de los verdiblancos y a 138 puntos a favor de diferencia. Preocupantes inundaciones las que se están produciendo en Huelva. De momento, Sevilla se está librando de los estragos que la lluvia está dejando en la provincia vecina. A pesar de ello, ahora mismo toda la atención está puesta en las alteraciones y destrozos que están provocando los chubascos en otros municipios andaluces. Sevilla, por su parte, abandona mañana la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas, aunque no será hasta a partir de la mitad de la tarde cuando nuestros cielos comiencen a abrir para dar paso a un fin de semana donde de nuevo podremos disfrutar del sol. Durante la mañana sí seguirán dándose precipitaciones que serán más fuertes y probables en el municipio de Estepa. Unos chubascos que podrían seguir estando acompañados de tormentas localmente fuertes. Los cielos de Sevilla amanecerán nubosos, aunque con una nubosidad que será de evolución diurna y al anochecer los cielos ya estarán bastante más despejados que por la mañana. Y aunque mejore mañana el tiempo, no lo hará la temperatura. Se espera un descenso tanto de las máximas como de las mínimas. En la capital, mañana los termómetros registrarán una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 16, 2 y 4 grados de diferencia respectivamente respecto a la jornada de hoy. Los vientos vendrán del sur en el sureste de la provincia y serán variables flojos en el resto. Si el tiempo lo permite, que como les hemos contado parece que sí, mañana continúa la segunda edición del Cabaret Festival. Al recinto hípico de Mairena de Lar Jarafe llega uno de los conciertos más esperados de la temporada. Aitana presentará los últimos temas de su último disco, 11 razones. También habrá espacio para los grandes éxitos de la corta pero intensa carrera de la cantante. De hecho, acaba de lanzar un nuevo single, Berlín, que recuerda a sus primeras canciones. Con su videoclip nos despedimos por hoy. Les esperamos mañana de nuevo a partir de las 8 y media en una nueva edición de PTV Noticias. Que pasen una buena noche. Una lágrima que cae, una sensación que hay que disimular, porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar. Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú. Y si me dice que de solo el sol hiciste tú. Y no me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte y besarte. Ey, no sé qué pasará en Berlín si esto va a ser el fin. Pero me jode más tener que esperarte. ¿Qué pasará en Berlín si tú no estás aquí? Tal vez si vuelves no seré la de antes, yo sé que...